mami, se vieran como mamá este mundo no tuviera tan futrado como contigo, a mí no me digas vieja, porque tú te puedes callar para que yo hable, porque ya yo te escuché a mí me encanta la autoestima que tú tienes, porque tienes la autoestima en el dios recógete Chanel, que yo tú estás vieja para eso pero que maricón, tú no le gusta a nadie recógete que tú estás vieja para eso te digo una cosa mami tú sabes que lo que pasa, que tú me estás viendo como competencia y este es tu problema, recógete 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 que ya tu tiempo pasó tú estás vieja para eso ya tú hiciste el nombre, ya todo el mundo te conoce porque tú eres Chanel y tú pero recógete, tú nunca has partido tanto Chanel tú nunca has partido tanto Chanel y yo te voy a enseñar que no te verás que tú tienes impuesta a tenerte miedo, porque yo no te tengo miedo porque tú comes gente yo nunca he visto una mujer entrando por las carretas de otra porque tú estás tan ancha tú estás demasiado gorda mi amor para caber por algo me imagino que sí, claro gordísima pero prefiero estar gorda y no vieja y amargada para caber por alguna parte yo prefiero estar gorda y no vieja y amargada como tú porque tú eres una vieja amargada supuestamente tú tienes tú lo que pareces un coche bomba mami yo puedo parecer lo que yo un coche no yo puedo parecer lo que yo pero no soy aburrida como tú y amargada que tú no suenas cuero ya tú no suenas recógete ¿cómo tú te atreves a decir que yo me veo vieja? oye cuero tú vas a decir una cosa mira a mí no no use confianza conmigo ay doña Chanel espérate doña Chanel que yo soy una vieja claro que sí tú eres una vieja amargada y te tienes que recoger y yo no sé de dónde ha salido tu problema conmigo que donde quiera que yo suba un maldito video tú tienes que hablar mierda de mí tú no tienes que hablar nada libre maldita vaca muerta yo no te he cogido amarillo yo no te conozco yo no sé quién tú eres cuéntame en banda tú nunca has hecho tanto yo no te tengo miedo tú nunca has hecho tanto Chanel lo que tú quieres que yo parezca claro que sí pero ¿y tú qué pareces? ¿qué pareces tú? ¿cuándo tú bajas para Nueva York? ¿qué pareces tú? ¿cuándo tú bajas para Nueva York? buena mamá bueno para Nueva York yo bajo cuando tú quieras dale bájete yo bajo cuando tú quieras ¿y es que tú crees que yo te tengo miedo a ti? así es que a mí me gusta así es que a mí me gusta cuando se ponen rabiosas en redes no pero tú sabes que es lo que pasa contigo que tú tienes un reguero oye me estás te encuentras que las mujeres te coman tu mierda pero yo no te la como así así dale sigue hablando dale sigue 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 ¿sabes qué es muy bueno? sé cómo tú eres detrás de un teléfono vamos a ver si tú me das la talla personal a mí dale Leona ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Chanel recógete ya ya tú no suenas ya tú no suenas tú amargas tú oye me tu preguntación que tú tienes conmigo famoso subir una foto mía un video con esa tú hablas mierda mi loca yo no te he hecho nada me va anda déjame brillar yo tengo mi luz tú tienes la tuya óyeme yo nací con luz propia si la tuya se te quemó cuero no es culpa mía si tu maldita luz te quemó no es culpa mía cuero recógete recógete cuero que mentira que tú a mí no me metes los pelos para adentro yo no soy de la que tú tienes en puerta cuero así que a mí me gustan rabiosa así que a mí me gustan cuando tú quieras y cuando tú quieras dime si te mando la ubicación así que a mí me gusta así sigue dale dale no dale tú te voy a decir una cosa si me bajo las uñas y tú no vas a palo yo este fin de semana te voy a salir a buscar y te voy a partir toda a mí me encanta eso vamos a ver que tanto tú has partido no pero espérate que por uñas no también yo tengo yo no tengo que edad déjame decirte te la fijaron tú nunca no no me la fijaron cuero yo no soy igual que tú que mandé el flaco con las uñas flacasas ¿cómo fue? por promociones yo no hago uñas por promoción tú te haces la uña por promoción cuero cuero yo no soy igual que tú pero mami 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 a mí me hacen turno para hacerme cualquier cosa mami a mí me hacen turno para hacerme cualquier cosa oye lo que yo te voy a decir porque te voy a soltar ya porque me voy a ir a lavar el culo tú no tú no eres tú no eres el culo te ha lavado tienes suerte que tengo ganas sí sí te conocen porque tú tienes el público harto con tu mamá y estás llorando por todos los lados si tú pierdes esa pagina te callas si tú pierdes esa pagina mami tú no suena en ninguna parte yo compás me estás amenazando me estás amenazando porque de eso es que te llena la boca de amenazar pero yo no tú sabes por qué porque yo hago hechos porque tú quisieras pero te puedes yo hago hechos estoy hablando mucha mierda tú hablas mucha mierda ¿qué estás diciendo que me la vas a tumbar? ¿a quién? porque déjame decirte que tú me tumbas y me hago otra y como quieras oye yo me puedo tumbar 100 páginas oye a mí me pueden tumbar 100 páginas ya tú no suenas tú tienes el público harto tú harta con lo mismo tú harta otra cosa nueva oye me busco trabajo y no te da dinámica tanta gente maldita rugía la enbeñema maldita vaca muerta teletubi tú te estás volviendo loca en serio dime maldita teletubi en serio eso es lo que tu padre tú estás muerta en vida se te nota que tú estás muerta en vida tú no tienes vida propia porque estás llevando ajena tú nada más vive como la muerte llevando vida como la cucharita en todos los platos en todos los videos pero te voy a dejar que haga ¿tú sabes por qué? porque tú óyeme tú no corres a nada Chanel Chanel tú no corres a nada dorada no te tiene miedo a ti Chanel son las mujeres mías que están ahí comiendo boca me vale una mierda coño tú si hablas mierda mamá huevo cállate que no podemos mamá huevo pero tú mamá toto tú para que estas pájaras eres de gracia o cuidado si es que tú te enamoras de mí no debería de meterte a pájaras cuidado si es que a ti cuidado si yo te gusto este cuerpo que tú tienes tan azaroso ay no me digas tienes que pagar pero óyeme cuidado si es que tú te enamoras de mi cuero ay pero aquerosa pero te gusto es de onda sucia ni con cirugía mami yo me pego aquerosa sucia mírame el favor lárgateme para que no me termine de arruinar mi mañana que ya créeme que fue demasiado tú no frisas así mi mito sigue hablando miedo tú no agarras tú no aprietas ¿qué es que no aprietas? tú cuero tú no aprietas estás ancha no me das risa contigo no me das risa mami tú naciste cubete y mira de la única manera si en alguna de esas cirugías que te has hecho te fuiste para dominicanas y te diste el punto entre esas cretas te bailas de gratis bye salte 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 internet de la tipa mal internet ahora tú me mete yo te estaba intentando meter y no se podía ahora tú me mete si no se puede porque dice que hay uno de los participantes que no tiene la actualización ¿qué tú quieres que yo haga? que me vuelva a chaquichar que me vuelva a brujar conmigo ¿de por qué te despellejó? me despellejó Chanel no es mujer de despellejarme a mí Chanel es mujer te despellejó mentira no me despellejó Chanel no es mujer de despellejarme a mí Chanel es más boca que otra cosa pero mira me encantó que se la envían la arepa la do porque ustedes tienen una ganita que yo la voy a soltar la do en un play de pelota para que se maten la voy a soltar la do en un play para que ustedes den siendo golpes y lo den todo una ganita una ganita fuerte se tiene una ganita fuerte se la tienen fuerte la ganita me encantó tú nunca me metiste y yo loco puesta ahí que no pude hermano de verdad no pude yo loco puesta en el medio porque mira yo me vivía yo tenía la cara así y yo sé que yo te voy a decir una cosa mira yo nunca me metí quedaste como triste no quedé triste quedé con rabia por dentro porque ella habla demasiado y no como que óyeme que me voy a bajar oye me cuero cae mi punto si tú es verdad que tú eres brava a lo que tú tengas que hacer pero no hable tanta mierda por una maldita cámara y punto si estoy encojonadísima ah que los tres somos buca cámara dice Lala Mensa como tu apellido te hace honor a tu nombre hija de la gran puta como tu apellido te hace honor a tu nombre hija de la hija de la gran puta paría al revés hija de los siete diablos buena mamá huevo te apuesto que tú das la vida por estar en los calzones con bajuaculo que yo tengo ahora das la vida por ser estos dos cueros no son ninguna de las dos más boca sucia que yo hija del diablo conmigo no inventes buena mamá huevo no me menciones en tu boca y tú te le tú tú sabes que antes de esta discusión yo te dije cuando entramos al like que yo tengo un dolor de cabeza que me está matando se me está explotando la cabeza del pic pero yo voy a soltar a Chanel ¿sabes por qué? la voy a soltar el tema voy a agarrar el tema de la noche de anoche oye lo que te voy a decir ese tema de anoche eso me trae problemas mira yo te voy a decir algo de ahí si quiero hacer que me saquen mi maldita vida que me saquen de ahí porque yo no fui yo estaba haciendo un like y ya se metió eso está muy deliscado para serte honesto muy deliscado y ah llegan los 600 mil seguidores ya te dijeron por ahí llegan los 600 mil ya dime dime mana yo me voy de ese tema yo me recojo yo no voy a porque yo no sé nada y eso está grabado y yo no sabía nada ahí yo no meto ahí yo no voy a meter mi cuchara porque esos temas de pajarería sin fundamento son muy delicados porque eso pasa a ser de chisme de difamación oye estás diciendo que a los focos lo subió oye sí a los focos lo subió ya lo sabemos ya lo vimos pero tengan mucho cuidado y tú teletubi trata de no meterte mira buena mamá huevo a mí no me digas teletubi perdón pingui winky ten mucho cuidado es mentira Dixie pero tú sabiendo que tú eres Lala yo te voy a dar el po pero no te meta eso chichi de mamá ay no yo te quiero yo lo que no me meto en ustedes dos ni dejo ni tú hableme no parece que no te metas buena mamá huevo porque tú me estás diciendo a mi nombre es jugándote es jugándote pero tú sabes que eso a ti no te afecta a mí no me afecta nada créeme que Dixie Lala teletubi teletubi digan hola hola así es que sepan lo que yo no me voy a meter yo no voy a poner eso nomás ahí vayan a ver si llegan los 600.000 seguidores ya para tirar un grito no yo estoy buscando también meterme a los 100 tú entras hoy en el nombre de Dios amén nos despedimos pero una pregunta música mariana no tiene vida yo yo corté ahí con él el comentario que él hizo a mí no me gustó el comentario que hizo él no me gustó mira lo que está diciendo la gente tú ¿qué dicen? mira para allá ay Dios mío mira yo me voy de aquí vámonos y venimos ahorita oíste vámonos besos y abrazos adiós 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 señores bendiciones vámonos 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 Gracias por ver el video.